... Aunque en Antioquia se hacen notables esfuerzos para atender a la población infantil, este año murieron tres niños en Antioquia como consecuencia de su estado de desnutrición. Pese al esfuerzo de las autoridades para evitar la muerte de niños por desnutrición, a través de estrategias como MANA, que llega a todos los rincones del departamento, ha sido imposible reducir a cero la cifra. Varios casos trágicos ocurridos este año están en investigación. Desde hace 10 años nuestro departamento presenta un descenso importante en las muertes, pero lastimosamente todavía se sigue presentando. Este año se han registrado tres muertes por desnutrición confirmadas en nuestro departamento. Hay zonas del departamento que por su complejidad geográfica y condiciones de pobreza están en atención permanente de la gobernación. Sin embargo, llama la atención que una de las muertes se haya presentado en Medellín. La ciudad y en general el departamento venían con cero muertes por desnutrición. Hay que mirar el contexto, el contexto en que ocurrió la muerte y si correspondía de pronto a una familia desplazada o a un niño desplazado, que digamos que hay ciertos factores de riesgo. La meta que se trazó la gerencia de Maná para el 2013 es que no se dé un solo caso de muerte infantil en Antioquia.